Me gustaste mucho Cuando te mire Cuando te encontre Yo me enamore Tu me fascinaste De pieza a cabeza Me clave contigo Porque eres muy bella Yo no se que tienes que me encantas demasiado Me tienes rendido a tus pies Yo no se que tienes que estoy bien enamorado Desde el primer día en que te mire Ya de ser tu risa La que me hipnotiza Yo no se pero me enamore Ya de ser tu forma Tan bella de ser Que cuando te vi me ilusioné Yo no se que sea Pero de ti me enamore Yo no se que tienes Que me gustas tanto Serán tus ojitos Los que me han gustado Será tu cintura La que me trae loco Será tu boquita La que me cautiva Yo no se que tienes Yo no se que tienes que me encantas demasiado Me tienes rendido a tus pies Yo no se que tienes que estoy bien enamorado Desde el primer día en que te mire Ya de ser tu risa Ya de ser tu risa La que me hipnotiza Yo no se pero me enamore Ya de ser tu forma Tan bella de ser Que cuando te vi me ilusioné Yo no se que sea Pero de ti me enamoré Yo no se que tienes que me encantas demasiado Me tienes rendido a tus pies Yo no se que tienes que estoy bien enamorado Desde el primer día en que te mire Ya de ser tu risa La que me hipnotiza Yo no se pero me enamore Ya de ser tu forma Tan bella de ser Que cuando te vi me ilusioné Y yo no se que sea Pero de ti me enamoré Injume la vida Y yo no se que sea Y yo no se que sea Que cuando te vayas Yo no se que sea Que cuando te vayas Y yo no se que sea